¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Este es el capítulo 8 de En Busca de un Ídolo Edición 2013, Ahora o Nunca, donde el hijo del fantasma y el valiente marchan con un paso perfecto. La moneda está en el aire. ¿Quién va a llegar? ¿Quién se va a quedar? La historia la conoceremos a continuación. ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Gracias. Estupendo, pero una mentalidad de mediocre. Yo, si tuviera ese cuerpo, sería galán, sería modelo, sería un actor que Hollywood ya estuviera disputándose. Tú, a lo que puedes aspirar es a ser cargador de la Merced. La Central de Bato se está esperando. Ahora, lo tomaste por otro lado, ¿verdad? La de Magistras está jodido. Ahora que si hay dinerito, pues tú me hablas, soy de Veracruz. ¿Está ocupada, señorita? ¿Verdad? Regreso más tarde cuando no esté aquí el cargador. Lo que digas es a los aracinantes, para que toda la gente se dé cuenta de tus inquietudes. Capítulo 8. El sabor de la derrota. Tiger, no logro conseguir cómo llevas dos derrotas y solo una victoria en este torneo de En Busca de un Ídolo. Eres un estelarista, eres parte de una facción de los TRT y el rendimiento de tus luchas, discúlpame que te lo diga y te lo digo de buena onda, pero deja mucho que desear. Sé que puedes dar más y este camino que estás tomando, no sé si estás distraído, si no has logrado una concentración plena, pero este torneo va a determinar mucho en tu carrera. Estás en la cuerda floja, puedes irte para abajo o puedes irte a consolidarte ya como todo un estelarista, pero por favor, aplícate, por favor. Te lo digo con la experiencia que tuve el torneo pasado. No puedes decir que mis luchas han sido malas porque las calificaciones han reflejado otra cosa. Simplemente creo que en el primer encuentro estoy un poco desconcentrado, en el segundo encuentro mi rival era muchísimo más experimentado que yo. Yo podré ser un luchador estelar porque así se han dado las cosas, he hecho los méritos para estar en sitios estelares, pero hay que recordar que soy el participante más joven de todos, entonces tengo una carga extra. ¿De qué sirve que tengas puro 10 si la gente no te va a aceptar? Tú no le hagas caso a tu maestro, no le hagas caso a los jueces, no le hagas caso a tu consejero. Tú muestras la esencia de Tiger arriba del ring, que eso es lo que te va a llevar al sitio donde la gente te quiera colocar, por favor. Recuerda, yo perdí ese torneo, pero después de eso gané la máscara de Arisma, la Arera Puebla, y gané la máscara de Rey Cometo en el 79 aniversario. Creo que son los logros más grandes que he tenido, y yo también era el participante más joven de esa edición. Deberías de venir a ver, el público se entrega aquí, a pesar de que no soy técnico, el público se me entrega. Tú estás mencionando el público, el público es una parte importantísima en este torneo. Llevo dos encuentros perdidos, rectifiqué el camino en este tercero, y en este cuarto voy a echarle todas las ganas. Creo que es una prueba muy difícil para mí, la más difícil. Y creo que voy a salir adelante, voy a triunfarme, voy a echar a toda la gente al bolsillo. Perfecto, ciérrame la boca, sigue haciendo piernita, y saca la esencia del cepillo vengador de ese personaje que tenías de niño. Este es Mickey Fantasma, vamos a darle. Pero dale, hey, hey, hey. Aparece, señoras y señores, un hombre que marcha como líder, un hombre que ha marcado la diferencia en esta competición, llegando al ring sagrado de la Arena México, ¡Valiente! ¡Vaya presencia y vaya sorpresa como segundo lugar general! Después de las votaciones de jueces, público y resultados de confrontaciones, aparece el hombre que fuera campeón nacional semiconpleto, ¡Él es Ángelis! Un peso welter, aquí en pantalla, un peso ahora completo. Fue campeón de peso semiconpleto nacional, ¡Vangelis! Toma la cintura que está haciendo ya el fortachón, ¡Míster valiente! Después candado al brazo con mucha fortaleza, que aplica Vangelis ahora. La gente empieza a dividirse, muchos rudos, rudos y otros, apoyando al valiente de Jalisco, México. Arras de lona empieza ya al accionar, la presa de muñeca con mucha fortaleza, le clava el codo al brazo izquierdo. Ahora, ¿ves usted cómo le está clavando el codo? Ahí al músculo, el bíceps, finalmente. Cambia la jugada, la reacción rápidamente que tiene ya ahora el valiente, castigando la pierna izquierda de Vangelis. La fortaleza frente a la habilidad. Ahí está, castigando plenamente Vangelis, porque vaya que si tiene conocimientos luchísticos, vaya que si tiene buena escuela, ya buena parte del mundo sabe de la categoría de este hombre, alumno de Grandes Maestros. Debutó en 1999 y a partir de ese momento, está escribiendo su propia historia, ni qué decir del valiente, que también ya tiene lona recorrida, presentándose por primera vez en un ring profesional en 1997, ya con varios campeonatos. Así que sabe perfectamente a lo que se está enfrentando. Ahí está un latido irrandez que aplica ya a valiente, sobre Vangelis. Un instador que es rufián, pero tiene conocimientos de lucha materna. Una rana a la cuenta de uno de dos segundos, y no arriba el tercero, el refre. Vimos rápidamente a Virus, que está alentando, arengando, dando indicaciones a Vangelis, que mete ahí doble. Golpe con la palma de la mano. Responde de igual forma, chaparrito perjudioso, y patadas de frente, que está siendo ya valiente. El antebrazo con potencia, cortesía de Vangelis. La zapatiza una, dos, tres veces, mostrando eso que le han pedido, con César, más fiereza, más determinación, y al menos en esta ocasión, Vangelis, sí lo está demostrando. Pero se está ensañando de fea forma, con este que es el valiente, que ya no siente lo duro, y sí lo tupido. Es el cuarto compromiso del valiente, lleva tres victorias al hilo, demostrando gran poderío, este chaparrón de la perla tapatía. Sin embargo, Vangelis está decidido, a cortarle la racha victoriosa, lleva dos victorias, Vangelis una derrota, y hoy quiere alzarse con el triunfo. Mira, parece que lo está estrangulando, que es prohibido, sin embargo, no le importa a Vangelis. Le quitó un poquito de oxígeno al valiente, la gente expectante. La lucha todavía aquí, en el centro encordado, no ha habido lucha aérea. Rompe la cintura, conoce movimiento valiente sobre Vangelis, y otra vez repite el remedio sobre el chico malo, se molesta con el refer, ahora Vangelis, no era valiente, me llamó la atención el refer, valiente lo distrajo y aprovechó Vangelis. Vangelis está bien concentrado, por momentos valiente, saliéndose de esta confrontación, está sufriendo en serio, también sufrió, lo recordarás, Juan Carlos Castellanos, cuando valiente enfrentó a Misterioso Junior. Salió bien librado por una descalificación, pero vaya que sí sudó el valiente. Sudó la gota gorda, amigos. Ahora sola caída, son 10 minutos de límite, en este máximo de lámparo, en busca de un ídolo, en la segunda etapa, se va con todo Vangelis, no le importa, son 3 minutos con 30 segundos ahora, y no hace caso al refre, hace caso miso Vangelis. Aquí está el 4.40, observando muy de frente, de cerca, a unos centímetros solamente tiene ahí, a valiente, viene descarga, con mucha solidez, el raquetazo tremendo, haciendo desvanecer ahora el jalisciense. Se está doliendo en serio, valiente, esta es la confrontación de Vangelis, ya lo decíamos, dos triunfos, una derrota, quiere ligar otra victoria, aunque la presa sea el valiente. Sin embargo, el valiente ha sido la revelación, en este torneo, marchando, a la cabeza, prácticamente, durante toda la competición. Estamos ya traspasando los 4 minutos, vamos a ver qué sucede, porque el valiente, ni siquiera ha podido meter las manos, es marcada la fortaleza, la diferencia física, por parte de Vangelis, y el valiente, no llega a la tercera palmada, Juan Carlos Castellanos. Alcanzó a girarse el valiente, desgastante esa lucha, un desgaste físico, mental, psicológico, y los jueces, observando la plancha, casi en reversa ya, el valiente, que va al cuerdeo, el jalisciense, por abajo, ahí prácticamente, le rompe, la rotla, viene la plancha, se equivoca, golpeando las costillas del valiente, Vangelis, vaya que está dolido, qué castigo brutal, la acaba de presentar, sin credencia alguna, a valiente. Sí, la misión de Vangelis, no ha sido nada fácil, enfrentar al valiente, la marcada diferencia física, es ahí una prueba, sin embargo, está sufriendo ahora, ya por momentos, Vangelis, de la capital de la República Mexicana, se está doliendo, el valiente, empieza a sacar la garra, vaya golpe de antebrazo, casi la arranca la cabeza, con todo, y máscara, 5 minutos con 15 segundos, el tiempo sigue su marcha, viene Vangelis, Vangelis, se va por encima, la tercera, cayendo de fea manera, es momento oportuno, importante, viene valiente, tijeras voladas, estupenda, no veo bien, no veo bien a Vangelis, no, no, bueno, ahí ya, se desespera, el negro casas, hasta un pequeño raquetazo, le está dando al valiente, para llenarlo de energía, así se vive con pasión, en busca de un ídolo, compacto, gran luchador, arriesgado, y todavía se va con ese lance, él sabe que es justamente, la forma que puede ganar la lucha valiente, así, con la lucha aérea, cuando recordamos la historia cercana, entre segunda y tercera, así como proyectil humano, con todo, ya subió el valiente, lo hace también, lernamente, pero finalmente sube, Vangelis, para atrás de frente, valiente, el tiempo sigue su marcha, sudando copiosamente, viene al cuerdeo de aquí, para allá valiente, viene Vangelis, atención, no le busca brutalmente, pero no lo cubre, parecía que aquí lo tenía, en el pecado puede llevar a la penitencia, sin embargo, Vangelis ya lo está levantando, como muñeco de trapo, así se lo lleva, al toque de espalda, metiéndole estilo, sin embargo, no lo tapa, no lo pone espaldas planas, lo está rematando, con este puente olímpico, se termina lo invicto, esto está cada vez mejor, regresamos, en busca de un nido, hoy empecé, a ver, a un verdadero rudo, hace falta una poquita, de efectividad en tus golpes, pero ahorita, si veo un rudo, varias veces te dije, que necesitabas que fueras totalmente rudo, creo, que apenas comienzas, a entender el camino de un rudo, pero esa es la ruta, esa es la ruta a seguir, de un verdadero rudo, muy bien, métete al gimnasio, dale un poco de, a tu cintura un poco menos, pero por ahí va, por ahí va, creo que va a haber un nido rudo, yo también te vi como, un rudo, un rudo, 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 pero malo, 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 sigues igual, en lugar de la gorrita, traete un tanquecito de oxígeno, que te hace mucha, pero mucha falta, 5 del tirante, 7 de Tony Salazar, 8 del último, guerrero 9, del brazo de Plato, queriendo un rudo, pues aquí estoy, y lo van a seguir conociendo, Vangelis, porque, porque soy el mejor, lo demostré esta noche, y lo voy a demostrar, de ahora en adelante, a partir de hoy, soy el nuevo rudo, del consejo mundial, de lucha libre, Muy bien valiente, muy bien, muy bien menarito, fíjate que te vi, casi 8 cosas, muy bonitas, que a mi me han gustado, de la lucha olímpica, grecorromana, intercolagial, que es, el swing, la quebradora, tus llaves, tus planchas, tus topes, la tijera voladora, que hiciste hasta afuera, perdiste, pero sabes que, pero que ganaste, a todo este hermoso público, felicidades, el público, de la arena México, fue tuyo, una pequeña observación valiente, el referente, es la máxima, autoridad, arriba del ring, no te le encares, no te le encares, porque pierdes concentración, acuérdate, no te echa a perder, no te echa a perder nada, no te le encares al referente, otra cosa, acuérdate, que muchas veces, pero muchas veces, se gana, perdiendo, eso metetelo bien, en la cabeza valiente, valiente, muy, muy, muy bien, le voy a dar un consejo, no enfrenten a los jueces, porque, porque, es para calificarlos, mejor, observen, observen, lo que le marcan, para que lo corrija, usted va, en primer lugar, y le voy a hacer una cosa, esta vez, voy a hacer algo incongruente, usted lo va a ver ahorita, con la calificación, pero muy bien, un tope, hermoso, tenía muchos años, que no había un tope, de esa manufactura, te voy a hacer, dos observaciones, eres, demasiado bueno, hiciste cosas, no, no creo que alguien, te lo supere, pero, no, toleres, al enemigo, le das tiempo, le das espacio, yo puedo apreciar, que Evangelist, pudiste ganarle, en el tres, o cuarto minuto, confiaste mucho, en tu habilidad, y el resultado, fue la derrota, otra observación, no seas impulsivo, deja que tu mente, se conecte con tu cuerpo, que lo demás, solito llega, gracias tirantes, vamos a ver, las votaciones, señores y señores, siete del tirante, ocho, de Tony Salazar, diez del último guerrero, diez, de Super Porky, brazo de plata, señor último guerrero, a usted le tengo, mucho respeto, pero hace el día martes, me dijo, que quería enfrentarme, yo soy más decidido, a enfrentarlo a usted, y a toda la bola, de laguneros, y demostrarles, que no solo en la laguna, hay calidad, también en Guadalajara, Jalisco, estamos a sus órdenes, para los laguneros, porque ya me tienen, hasta el gorro, con que son los mejores, que el rey del yogur, que el rey de chocolate, el valiente, y las aetas del aire, les vamos a demostrar, quienes van a poner, las nuevas reglas, en el Consejo Mundial, de Lucha Libre, señor Tony Salazar, a usted lo admiro mucho, pero es una persona amargada, es un luchador amargado, que vive del recuerdo, y dese cuenta, que la lucha libre, de hoy, ha cambiado, pero aún así, todo mi respeto, para usted, pero usted es una persona amargada, tirantes, que le puedo decir a usted, a la vez agradecerle, todos los, elogios que me ha dado, pero póngase, a ver la lucha libre, porque nosotros, salimos a partirnos el alma, no para que nos esté, aventando flores indebidas, hable de lucha libre, no de perfumes, no de flores, no de rosas, porque el luchador, es un hombre, no es un payaso, marchando, en el cuarto lugar general, aparece, un joven, que ya, es internacional, fue campeón medio, del consejo mundial, de lucha libre, el mundo sabe su clase, él es, el joven duende, que camina, el hijo, del fantasma, llega, el menor, de la dinastía, de los casas, buscando hacer, su propia historia, sexto lugar general, llega, Tiger, en busca de un ídolo, segunda etapa, vamos a ver como viene, Tiger, candado de frente, a la cabeza, del hijo del fantasma, el derribe que hace ya, el científico, frente a frente, acciones, iniciales van a 10 minutos, o menos, en este más lámparo, en busca de un ídolo, ahora o nunca, para ellos, o sobresalen, o se quedan en limbo, simplemente como muchos más, al fondo, esa gran pantalla, tenemos el crono, que sigue avanzando, la presa muñeca, que está haciendo, candado al brazo, que hace ya Tiger, al brazo diestro, del hijo del fantasma, lo derriba ya, un cuatro al brazo, perfectamente, la cicatriz que tiene tremenda, en la parte baja de la espalda, ese rufián, que es Tiger, esa cicatriz, se la ocasionó, precisamente, apenas hace unos días, el valiente, y es que fue un tope certero, precioso y preciso, que mandó a Tiger, hasta la segunda fila, sin embargo, la lucha debe de continuar, el torneo continúa, así que señoras y señores, aquí está Tiger, reportándose listo, ante un hijo del fantasma, que al igual que el valiente, en la batalla anterior, marcha invicto, vamos a ver si no cae, el otro invicto, en esta competición, atención Tiger, viene Tiger, el espaldazo, por encima de la tercera, aquí está la reta, la ciudad usted, como toma el impulso Tiger, por encima de la tercera, viene ese espaldazo, el negro casas, ahí se hace, se hace que la virgen le habla, bueno algo hizo, está libre de culpa, no, aparentemente sí, ahí va, ese es Tiger, toma distancia, y vaya patadón tremendo, en la zona abdominal, del hijo del fantasma, puede repetir el remedio, si quiere, toma distancia, se anima, viene, y después, así doble patada, los pectorales, dejando colgado, así al hijo del fantasma, y puede repetir la hazaña, sin embargo, quiere cambiar el castigo, sabe que por momentos, tiene a su merced, al joven duende, que camina, se va al esquinero, buscando, ahí el apoyo del público, se va con todo, sobre el rival, sin embargo, el fantasma, ya lo está esperando, en la nuca, por demás certera, del hijo del fantasma, que amenaza con volar, está tomando distancia, sí señor, quién dice, que los fantasmas, no pueden volar, vaya tope impresionante, Juan Carlos Castellano, y esto ocasiona, que Celastino, trae la espalda, conversaciones, entre el tirante, el tono de zarazar, y compañía, aquí al tope, tremendo, y como se golpea, otra vez, en el costado, el chavazo capitalino, y aquí está el 440, negro casas, la patada, que está cometiendo, el fantasma, atención, eso no lo tiene que hacer, es un científico, esa actitud, la tiene que transformar, llevársela, al centro del encordado, y perdiendo la cabeza, el hijo del fantasma, tres minutos, con 25 segundos, aquí en la arena, México, los jueces, no pierden detalle, vamos a ver, si Tiger liga, una victoria, solamente, lleva una, en la competición, el fantasmita, lleva tres, así que, está dominando, las acciones, ante la caída, del valiente, ahí, sorprendiendo, se nota, que Tiger, tiene bien estudiados, los movimientos, del hijo del fantasma, aquí lo cubre, la cuenta de uno, de dos segundos, dos segundos, se alcanza a girar, el hijo del fantasma, aquí lo veo, con mucha actitud, con esa actitud, que muestra, el hijo del fantasma, un poquito más, y es un rufián, atención, lo carga, tiene, el crochazo, ya de Tiger, dos, dos segundos, el terro chino, la vida clavada, el tirante, el último guerrero, de brazo de plata, de Tony Salazar, aquí va la tercera, es a lo que yo, me refiero, Cruz César, la actitud, que está mostrando, me gusta, sin embargo, es aún triste, ser rufián, atención, con esto, enganchando perfectamente, el castigo, valiente, ya perdiste tuya, lo invito, a ver fantasmita, cálleme la boca, y gánale, al Tiger, que no eres rival para ti, a ver cállamela, que dices, que respete, a ver, ahorita quiero ver que le ganas, con que te va a ganar, no lo puedo creer, Tiger te ganó, ay fantasma, mis dos invictos, y esa es una lucha, es una guerra, se lo lleva Tiger, de acuerdo con Dios, señora, tranquila señora, es la mamá del hijo del fantasma, bueno, pero tranquila, porque, es peligroso, que haga un coraje de estos, estás viendo, en busca de un ídolo, no le cambies, yo, regreso, bien, ahora sí te vi rudo, te vi una lucha, que tenía de todo, de todo, también te voy a decir una cosa, también nacen ídolos, haciendo trampa, no creas que todos son derechos, más los rudos, tu rudeza, hoy te vi que estabas, un poquito más fuerte, que el fantasma, te felicito, en una cosa, no estoy de acuerdo contigo, los rudos, ganamos con trampa, y entre más trampa, metamos mejor, una cosa, lograste engañar al referé, esa es una técnica, de un rudo, creo que ahora, esta noche, si vimos, rudos, bien por esta, pero te falta, de lo que te dije, la otra semana, te falta poquita más, actitud, desde que sales, dile a virus, que te explique bien, la palabra actitud, tienes muy buen maestro, y rudo, rudo, virus, es lo mejor, así es de que por esta vez, por ahí vamos, te vuelvo a recordar, te he dicho las otras salidas, que subes con la misma presentación, acuérdate, acuérdate, que puedes cambiarle, de color, de X cosa, con la presentación, bien, va también por buen camino, de los rudos, creo, que les falta, un poco más, para hacer, unos verdaderos rudos, y una cosa, que no me pareció, los rudos, no piden aplausos, la gente solito, se encargará, de abucharlos, aplaudirlos, pero no pedirlos, la lucha estuvo buena, es la dinámica, es lo que, el ídolo actual, necesita, ese tipo de lucha, movida actual, la sutileza, con la que engañaste, al referido, formidable, como rudo, lo único, es que, cada ocho días, está saliendo lastimado, hace ocho días, de la espalda, ahora el dedo, cuídate, 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 seis del tirante, es ocho de Tony Salazar, ocho del último guerrero, diez, sabía que esta era una noche, tenía que ganar, demostrado, solo me he acordado, cantando, bien, ganaste como nunca, pero sigues luchando, como siempre, eso es, exactamente, ¿te traes a consumir, y hablar perdiste, pero, fíjate que, el público, no dejó de aplaudirte, de apoyarte, eso fue un robo, para mí fue un robo, pero aquí, lo que importa, fue, tus lances, tu llaveo, todo lo que hiciste, estuvo perfecto, recuerda, es ahora, o nunca, mi chavo, yo creo que tu tiempo, es ahora, fantasma, cada encuentro, te veo, más seguro, nada más que hoy, te ganó el referente, fantasma, creo que te has metido, al gimnasio, tu técnica, se ha ido superando, poco a poco, tu llaveo también, ese tope también, fue sensacional, así es de que creo, creo que por ahí van todos, simple y sencillamente, es cosa de gimnasio, 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 y más gimnasio, no hay otra, estás en evolución constante, y no te preocupes, por perder la lucha, te has preparado, para las llaves, las contrallaves, lances, y todo ese tipo de cosas, pero tienes que prepararte, también, para lo que se está exigiendo, un rudo, un rudo, un rudo, marrullero, un rudo, escucha, tienes que prepararte, para un rudo, marrullero, carismático, que puedas ver, lo que hoy no vistes, que puedas ver, eso, que dicen que fue robo, no fue robo, fue una colmillada, que te ganó, en tu perspectiva, el referee, no lo vio, tú no lo vistes, pero perdiste la lucha, pero tu lucha en sí, el público, te lo aplaudió, estuvo bien, 7 del tirante, 7 de Tony, 9 del último guerrero, 9 del brazo de plata, un total de 32 puntos, me sentí, robado, creo que es la palabra, porque como los jueces, lo dijeron, mi trabajo va en ascenso, mi momento es ahora, he demostrado, que el gimnasio, está raniendo, frutos, que me he metido a las llaves, a los contrayaves, a los lances, desgraciadamente hoy, como dijo último guerrero, me ganó el referee, no lo puedo creer, no lo puedo creer, nada más nos dejo un poquito, pierden el invicto, dan malas luchas, pero sigan respetando, sigan comportándose como unas niñitas, como siempre lo han hecho, momento Rush, ambos somos luchadores, hechos y derechos, las luchas han sido buenas, porque así es el trabajo de nosotros, desgraciadamente perdimos, aquí no hay niñitas, tú eres un arrogante, un prepotente, y una persona que no sirve para nada, el único que ha trabajado con el grupo, es el negro Casas, y por mí, te puedes ir, bueno, ahí están los resultados, nada más los dejé yo, los dejé yo, me pierden, pero sigan comportándose así, agañosito, síganlo, síganlo pues, te van a dar fuerza, que me ocupan, la agañosos, ruche está convertido en un tumor para su equipo, como sinodal, ustedes juzguen, es benigno o maligno, quedan solamente dos combates, los cuatro finalistas, los vamos a conocer, la próxima semana, ¿en dónde vas? aquí, en busca de un ídolo, edición 2013, ahora o nunca, en busca de un ídolo,